¡Estupendo! Mira, mira, ahora sí habéis acertado. ¿Qué pasó con la anterior? ¿Os equivocasteis de guión o algo así? Finias, ¿estás pensando lo mismo que yo? Puede, estaba pensando que la última vez nos fue mal con los disfraces y sería mejor entrar siendo nosotros mismos. Usar nuestra inventiva y astucia para llegar a la azotea, encontrar a Dofensmith y poner fin al plan malvado que ande tramando. Eso es justo lo que estaba pensando. Justo lo que pensaba yo. No podemos llevar a la reina Isabel más allá porque es demasiado estrecho y por las fuertes defensas aéreas. Es el fin de la era Isabelina. ¡No! 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 Está un poco más allá de la guarida de Doh. ¿Alguien quiere un abrazo? ¡Que no te pillen las luces de seguridad! Hay que eludir las luces de seguridad. ¡Que no te pillen! El estabilizador de portal. Los agentes de balizas de la OSAC luchan más tiempo. Estamos enviando refuerzos. Uno de nuestros inventos más sencillos. Si encontramos las piezas de esa grúa, podremos levantar la barricada. Necesitamos hacer otro pedido. ¡Eh! Comprobemos la otra ruta. ¡Eureka! ¡Eh! ¡Eureka! ¡Eh! 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 ¡Qué servicio más rápido! Ya tenéis las piezas. Ahora, volved con el plano y acabad vuestro invento. Ya está cerca la guarida de Dove. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Grande! ¡Una bola explosiva! ¡Grande! ¡Suscríbete! 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 ¡Grande! ¡Vola múltiple! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Vola múltiple! ¡Grande! 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 ¡Vola múltiple! 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 ¡Grande! ¡Eso es! ¡Bola múltiple! ¡Grande! ¡Grande! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vola múltiple! ¡Vola múltiple!